Carmencita Chura Pilarlo, Pilarlo González Sí, 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 eso ¡Salud! ¡Salud a todos! ¡Échale más! Ya estoy borracha, no me crees y que quiero tomar Dicen que se aleja este amor que tanto amé El que se va, que se vaya, que no vuelva, que no vuelva nunca más No lloraré, no sufriré, solo voy a tomar mi cerveza En este vaso que bebo, voy a olvidar, voy a olvidar su amor Corazóncito calma, pena no vale la pena, déjalo ya Si quieres irte, vete nomás Pero esta vez, ya no lloraré, ya no sufriré Y este vaso que brindo, es por tu adiós ¡Salud amoroso! ¡Salud Carmencita! A veces, totalmente nos entregamos, nos refugiamos en el licor Levanta tu brazo y brindemos con los sabores que vendrán Ya estoy borracha, no me crees y que quiero tomar Dicen que se aleja este amor que tanto amé El que se va, que se vaya, que no vuelva, que no vuelva nunca más No lloraré, no sufriré, solo voy a tomar mi cerveza En este vaso que bebo, voy a olvidar, voy a olvidar su amor Corazóncito calma, pena no vale la pena, déjalo ya ¡Salud! ¡Salud! Borracha estoy, molesta estoy, no sé qué cerveza me están dando Mil céspeda, cristal será, creo que la bamba está en cerveza Borracha estoy, molesta estoy, no sé qué cerveza me están dando Mil céspeda, cristal será, creo que la bamba está en cerveza ¡Oye, qué buena! ¡Que vives tanto canto como siempre! ¡Los perinos de la arpa! ¡Vamos a mirar ya González, tú sabes! ¡A ti! ¡Oba toda! ¡Qué bien está bailando y tomando la parejita de rayos! ¡Otmano Calupe y Rosario Ramírez! Oro con plata lo mezclaste, blanco con negro lo uniste En hilo negro te enredaste, a la mazosa te entregaste Oro con plata lo mezclaste, a la mazosa te entregaste En la costa, la mazosa te entregaste En la costa, la silla y la selva ¡Ahora! ¡Ahora con Zoe Perú Producciones! ¡Ahora con Zoe Perú Producciones! ¡Para la familia González Robles, el Guarnie! Vamos Carmencita chula, y ahora es el corito Carmencita cantando, y los perinos van tocando Y mi barro con el amoroso, van tomando, ¡está borracho!